... ...y no tengo ningún delito electoral y no tengo tampoco miedo para presentar las denuncias que sean pertinentes ante la policía municipal, ante el gobierno municipal, los gobiernos municipales de los 14 municipios, los propios delegados, secretarios y funcionarios públicos de toda esta región del Distrito 03. Y estamos en pie de lucha y vamos a defender a Morena, cueste lo que cueste, aquí, ¿lo quieran o no? Soy Socorro Rolón Bello, nativa de aquí de Tezultán, soy la consejera de este Distrito 03 desde hace 12 años y no nos parece para nada a los que sembramos aquí a Morena que nos hayan arrebatado la candidatura. ¡No, señores! ¡Morena es de nosotros! ¡Morena es de nosotros! Y elmente, al Clicioோ que del Centro de la Recuentración Nacional, que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dio, para reformar nuestro país. Y ahora se ve que los empezadores, los legionarios, los que siempre han pasado de partido a partido, hacen lo que quieren, utilizan los instrumentos gubernamentales y los aparatos del Estado para reprimirnos, para hacernos venos, para humillarnos, para tenernos bajo el sol, abrazador como si ellos fuéramos, si fuéramosимо sublieros, como los caciques de antes, como si ellos fueran nuestros reyes y estamos hartos de eso el aparato democrático el aparato de la democracia es que el pueblo manda el pueblo da y el pueblo quita ¿no así lo dice nuestro presidente? ¡Sí! entonces no nos quedemos callados yo les invito a todos que nos unamos y que levantemos este movimiento y que de una vez por todas nosotros así como los tesiotecos nos han arrematado nuestros recursos nuestro poder, nuestra voz de voto también nosotros lo sabramos porque ellos no lo quieren entonces no lo necesitamos ellos también pero quiero que lo hagan de verdad quiero que lo hagan quiero que con ese ansiasmo, con ese ánimo que vinieron ustedes todos aquí a representar cada uno de sus municipios tengan ese valor tengan ese aplomo de hacer lo que está haciendo para mejorar nuestro país y que viva como dice como dice Lalo García que viva México pero que viva México libre ¡Vamos! Vean cuántos policías hay cuántos policías estatales en una elección de un partido y un partido de un movimiento se supone que esto es democracia se supone que la democracia era parte de que este aparato de Estado no interviniera y sin embargo están aquí vean de qué tamaño es la fuerza represora del Estado vean ustedes acaso en las elecciones del INE llegan los policías a las urnas no esto era un movimiento del propio partido y sin embargo ahí están y piensan que con esas cámaras nos humillan no señorita no los pueden humillar y no podrán hacerlo porque la razón la tiene el pueblo la razón la tienen ustedes la razón está con todos los ciudadanos y desde ahí vamos a levantar este movimiento y todos los programas constitucionales el programa de apoyo a los abuelos el programa de los estudiantes el programa de Sembrando Vida todos los programas están en la constitución y seguiremos defendiendo la constitución porque ese es el principio que tendremos que hacer bueno 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 señoras y señores aquí no es tanto la inconformidad de quienes hayan quedado de una u otra forma maniosamente hubo gente infiltrada nosotros llegamos desde las 7 de la mañana y respetando las filas y llegando a esta hora que ya no hay boletas creo que eso no es justo porque hay gente que se vino desde la mañanita para venir a votar libremente libremente no no somos atarreados nosotros pagamos nuestro propio pasaje para llegar aquí y a esta hora nos hagan con que ya no tenemos ya no hay boletas yo los invito a que no nos vayamos cerremos la calle aquí enfrente del palacio municipal pero no nos vayamos vendidos vendidos no la represión no la represión no la represión tenemos la oficina no es la presión con el pueblo se lleva a la policía se lleva al policía con el pueblo con el asesino se lleva al policía con el pueblo No ser asesino con el pueblo, tú eres un traidor, eres un traidor, porque no tienes que tener policías, nosotros no estamos queriendo morir, nosotros no queremos morir, nosotros no queremos morir, nosotros no queremos morir, no tenemos que pasar, no tenemos que pasar para allá, pero la policía no tiene por qué estar aquí. La policía no tiene que volverse estudiador de estos caciques, no para defender a su pinche patrón. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Habla, ven! ¡Habla! 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 ¡Habla, don pueblo! ¡No seas mediocre arrastrado! ¡No seas mediocre! ¡No eres un arrastrado! ¡No te dejas vender! ¡Cuánto te pagaron! ¡Están listos! ¡Habla, doscientos pesos! ¡El puta miedo ya lo arrastró! ¡Eh, desgraciado! ¡Sin dignidad, sin vergüenza! ¡Y sin madre! ¡Vean dónde están! ¿Quién se puede escudar del aparato de Estado? ¡Solamente los cobardes ocupan a los caciques y ocupan a los caciques y ocupan a guardaespaldas para repartarles! ¡No tienen la vergüenza! ¡Ahí está! ¡Ahí está la forma! ¡No conocen de valores! ¡Esto no es democracia! ¡Que Teciutlán y toda la tercera tierra se han convertido en la vergüenza de la ciudad y en la vergüenza del Estado de Tierra! ...cuál es la realidad que vive el municipio. Y no nos hagamos tontos, porque los regidores de aquí, de aquí de Teciutlán hicieron lo mismo y que no se escuden en su cobardía. ¡Y si no les gusta, que pasen al megáfono y que lo digan! ¡Que pasen y que no tengan miedo! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Y esto trae consecuencias! ¡Los únicos responsables! ¡Los responsables! ¡Los presidentes municipales de los 14 municipios! ¡Y el propio Barrosa, gobernador del Estado! ¡Porque lo que lleva de su tiempo, lo único que se ha dedicado, Barrosa, es agarrar el partido para su beneficio! ¿Qué ha hecho, Barrosa? ¡Que me digan qué ha hecho, Barrosa! ¡Nada! ¡Nada de renombre! ¡Nada que impacte al Estado de Puebla! ¡De verdad! ¡Vergüenza! ¡Y nos arrepentimos de haber votado por él! ¡Porque nosotros confiamos! ¡Él no ganó! ¡Él ganó porque a Tres Manuel en ese momento arrasó en todo! ¡Compañeras, compañeros! ¡A que continúen esperando los resultados! ¡Que ya sabemos cómo van a estar! ...de negados nacionales, consejeros nacionales, para Tenedo, para Loesa, para los ayuntamientos de los 14 municipios y de los 217! ...de la ciudadanía a participar en este importante proceso que era con el objetivo de que Morena, el partido de López Obrador, no se echara a perder! ¡Y miren con lo que nos salen! ¡Este es una cosa! ¡Es un engaño! ¡Es una burla! ¡Para todas las personas que han muerto por este movimiento! ¡Hace ocho años el presidente Andrés Manuel López Obrador fundó este movimiento para que fuera el partido del pueblo! ¡No para que fuera el instrumento de estos caciques! ¡Para seguir robando, inmediando y enriqueciéndose a costa de la necesidad de todos nosotros! ¡Por lo que se vuelven! ¡No tienen conciencia de clase! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¡No la conocen! ¡No tienen calidad moral! ¡No tienen valores! ¡¿Cuándo ha quedado el México grande?! ¡Es un México tan hermoso que necesitábamos! ¡¿Cuándo ha quedado? ¡Se ha tratado por el final de estos! ¡Malditos ladrones! ¡¿Dónde está el presidente?! ¡¿Por qué no vamos ahora?! ¡¿Por qué se llevan prisas a las compañeras que protestan?! ¡¿Qué hicieron ustedes? ¡Nada! ¡Me decepcionan, pueblo! ¡Me decepcionan! ¡Nos están llevando los jóvenes! ¡El futuro! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen calidad moral! ¡Es un engaño! ¡No! ¡No! ¡De verdad! ¡Me decepcionan! ¡Me decepcionan! ¡Me decepcionan! ¡Vamos a hacer algo en contra de todo un proceso! ¡Que es nuestro! ¡Ustedes! ¡Ustedes nada más tienen que mirar que las cosas se desarrollen bien! ¡No amenazan a la gente! ¡Sí! ¡Creen que con sus uniformes van a tener actividad a la gente! ¡Y ahorita ya no tienen las armas! ¡Pero vamos a tratar! ¡Hasta con armas los veo! ¡Aquí el joven tiene una arma! ¡Sí! ¡Ya no tengo ni siquiera un arma! ¡Es para defender! ¡Se ha llevado presa sin ningún motivo y sin ningún delito! ¡Así es que tiene constado ante todos! ¡Ustedes, pueblo! ¡La oficial está tomando evidencia grabada con su celular! ¡Si algo nos llega a pasar el día de mañana! ¡Como lo que ocurrió hoy en la mañana con la compañera Concepción González Molina! ¡Sobre nuestras autoridades y sobre el presidente municipal! ¡Porque no se vale que nos traten de esa manera! ¡No tenemos aquí ningún motivo por el cual nos estén grabando o por el cual nos estén tomando evidencia con personas negativas! ¡Por favor, compañeros! ¡Eso es muy importante! ¡Sobre de ustedes, señores oficiales!